A todos, a esta iglesia y que alegría más grande que podemos tener la Biblia en nuestras manos Escuchar de su voz, amén Entonces este mensaje va a ser un mensaje especial De hecho iba a tocar otro mensaje especial sobre las disciplinas espirituales Y Dios estaba trabajando fuerte en mi corazón por tres, cuatro días Para tocar ese tema que vamos a tocar hoy de la vida de José en el libro de Génesis Y el tema que vamos a tocar es sobre el abandono Esa palabra de abandono está pasando, esta realidad más y más en nuestra sociedad Porque más maldad que hay, más sufrimiento, más estamos mirando un abandono a nivel macro A nivel mundial que está provocando más sufrimiento, más dolor, más tragedia De lo que podemos imaginar Muchos de ustedes probablemente han sido abandonados por lo menos una vez en su vida De una mamá, una papá, un familiar muy cercano, aún hasta un amigo que te traicionó a ti Y te dejó abandonado Y aún no necesariamente la persona físicamente saliendo Tal vez puede ser la muerte de un familiar Y uno lo toma eso como un abandono total Aunque no era la culpa de la persona Aún la persona físicamente no está presente Y el corazón lo toma como un abandono real La persona sufre así Pero muchas veces dentro de la misma casa Tal vez mamá y papá están Pero hay un abandono real en la casa El niño crece con el iPhone Con el Xbox, los juegos de video El niño está metido en su cuarto Toda su niñez y juventud Y el papá siempre trabajando Y hay un abandono emocional, mental, psicológico con el niño Y el niño aunque sabe que su papá siempre ha estado físicamente presente Pero en su corazón lo toma como un abandono total Y el niño sufre con esas cosas Entrando ya la edad de adulto Y ya el hombre o la mujer no sabe por qué Se siente un vacío en su corazón Piensa que todo es normal Que externamente tal vez tiene todo lo que él o ella necesita Pero dentro está muriendo Por el dolor de un abandono en su niñez Tal vez como nuestra sociedad por el divorcio La sociedad normaliza siempre el divorcio como algo normal Cuando en realidad un divorcio para cualquier niño o niña Destruye el corazón Y el corazón del niño queda dividido Quebrantado Es un abandono Aunque la mamá tal vez Y el papá están tomando turnos con los niños No están en la casa Amando uno al otro Y el niño toma eso como un abandono El niño ya no está completo La mitad de su mamá Y la otra mitad del papá Ya están dividido Y la mayoría pasan toda la vida Sin tener un corazón sano Toma decisiones muy malas Pensando que no son buenas decisiones Con mujeres, con drogas, con licor Lastimando a los demás Aprovechando de a los demás Simplemente tomando decisiones malas Pero pensando que son las mejores Que yo puedo tomar Pero la persona está tomando las decisiones De un corazón enfermo Porque nunca ha podido Enfrentar y sanar Del abandono que sufrió Y por muchos años Hasta que gente llega hasta 70, 80 años Tomando muchas decisiones malas Con actitudes feas Con enojo, con odio, rincón Porque toda su vida Pasó enfermo del corazón Un abandono Que nunca pudo confesar Y nunca pudo recibir sanación Y en la vida de José Es una de las historias más bonitas Más bellas Y más grandes Para enseñarnos La providencia La soberanía de Dios Usando abandono Rechazo Mucho dolor y tragedia Para cumplir sus propósitos divinos Y sanar Y dar libertad Entregar un corazón completo A la persona Que sufrió Tanto abandono Y rechazo Tanta tristeza en su vida Entonces este tema Del abandono Es uno de los temas Más importantes Que uno puede escuchar Especialmente En nuestro mundo Tan malvado Y tan triste Donde el abandono Nosotros tomamos Como algo normal En la vida Cuando nunca Ha sido normal Por el pecado En el mundo Ya existe De nivel extremo Pero Cristo murió Aún Por el abandono Y Cristo Su sangre preciosa Aún es más Poderosa Que cualquier abandono Tristeza Tragedia Dolor Que tú O yo Podemos experimentar Pero antes de continuar Porque este es un tema Tan serio Tan personal Tan íntimo Vamos a orar Y entregar ese tiempo En las manos de Dios Padre celestial Ese tema es muy difícil Tocar Señor Pero gracias por tu palabra Porque nos da Cada solución Por cualquier cosa De la vida Tu Biblia Tu palabra Tiene todo Es completa Y gracias por la historia De José Señor quita Cualquier distracción Cualquier problema Cualquier mentira Cualquier velo Que pueda estar Cubriendo los ojos De alguien Escuchando mi voz Que sea en este edificio O escuchando Por línea Que Señor Tú puedes obrar Y que tu Espíritu Santo Haga una obra Grande entre nosotros En este momento Entregamos este tiempo En tus manos En tu nombre Amén Entonces Esta historia De José Es famosa Por enseñar La providencia La soberanía De Dios Estoy mirando La Biblia Como un panorama De la Biblia Tenemos creación Provedencia De Dios Hasta la encarnación De Jesús Resurrección Crucifixión Resurrección El ascenso De Cristo Regresando al cielo Y la segunda Venida De Cristo En el final Juicio final Eso es el panorama De la Biblia Entonces Esta historia Nos enseña Sobre la providencia De Dios Como Dios Usa Las cosas Más dolorosas De nuestras vías Para llevarnos Para llevarnos A la libertad Total En Cristo Y para cumplir Sus propósitos Para su reino Ahora Tal vez No todos De ustedes Han leído La historia De José En Génesis 37 Pero comenzamos En este capítulo Y José Tenía 17 años Era el favorito De su papá Jacob O sea Muchos hermanos Pero entre todos Los hijos José Era el favorito Y ustedes Tal vez Han escuchado De la túnica De multicolores Mostrando El favoritismo De Jacob Sobre José Y la envidia El odio De todos Los hermanos En contra De su hermano José El menor En este momento En el futuro Iba a llegar Otro menor Benjamín Pero en este momento José era El favorito El menor Y por toda su vida Los hermanos Envidiando El favoritismo De Jacob Su papá Con su hermano Eso Pasa Muchas veces En latinoamérica ¿Cuántas mamás Tienen su hijo Favorito Y la hija No tan favorita Es muy común Y las hijas Sufren Este rechazo O un tío O una abuela Tiene favoritismo Sobre Sobre una nieta O nieto Más que otro Y toda la familia Sigue el favoritismo De la abuela Toda la familia Sigue este ejemplo Y todos los hermanos Los primos Ven eso Y sufren Ya no tengo valor Como mi hermano Yo tengo el valor Como mi prima O prima Ya comienza A impactar Su identidad Y la persona Se siente Ya estoy Abandonado Cuando fulano Un papá Arrogante Arrogante Prepotente Recibiendo dos sueños De Dios Divino Si Pero un muchacho Sin discernimiento Sin sabiduría Con mucho orgullo Prepotencia Contó Su papá Sus hermanos Sobre estos dos sueños Y no No era un buen resultado El papá Enojado Con él Pero guardó Dice el texto Guardó los sueños En su corazón Pero los hermanos Ya Ya con la agenda Matar Su hermano Ya los dos sueños Contados De que ellos Iban a Que Ponerse de rudí Enfrente de José Ya eso era el tope Eso era el punto final Para los hermanos Ya comenzaron A maquinar Su plan Para matar Su propio Hermano Llegamos ya Al siguiente capítulo Ya preparados Encontrando José Llegando Tomaron la decisión Cómo hacerlo Tiraron un pozo De agua seco Lo dejó Rubén salió Para tener tiempo Aparte de los hermanos Y ellos maquinando Qué hacer con él Porque iban A matarlo Y Judá dijo ¿Por qué? ¿Por qué vamos a matar Nuestro hermano Sin recibir una ganancia? Mejor venderlo Por Judá Ya el hermano Más cruel Más apático Más con corazón duro No simplemente matar Alguien Pero aprovechar De la vida De él Y ganar dinero Ustedes pueden imaginar Y esa es la foto Cómo José Sentía en este momento De recibir ese nivel De odio De sus propios hermanos Sabiendo que probablemente En este momento Él estaba pensando Jamás voy a ver Mi papá Él en este momento Estaba perdiendo Toda su vida Y nosotros sabemos De que lo vendieron Regresaron Y los hermanos Dijeron la verdad De su papá O mintieron Mintieron A un animal salvaje Le mató A su hijo menor Aquí está Su túnica Con toda la sangre Recuerden eso Porque va a regresar En la historia No eran Hombres honestos Eran mentirosos Y asesinos Mintieron A su propio papá Después José entró A la casa De Potifar El hombre Super poderoso En Egipto Y eso fue Su primer Mayordomía Su primer Entrendimiento Era esclavo Y dice el texto Que Dios Le dio prosperidad Hasta Potifar Entregó Todo A las manos De José De todas Sus riquezas Aquí Está todo Y José Era encargado Con buena Mayordomía Con todas Las riquezas Y cosas Materiales Y los otros Esclavos De Potifar Hasta el día De su gran Prueba Dios Permitió Que la esposa De Potifar Le tentó A José Sexualmente Y José Pasó En excelencia La prueba De la tentación Sexual Se huyó De la mujer Con una tentación De que Ustedes no pueden Imaginar Con una mujer Probablemente Era súper Bella Con mucho Poder Y ella Estaba Buscando Y buscando Por José Para acostarse Con él Y la manera La única manera Que un hombre Puede resistir Y negar La tentación Sexual Es lo mismo Huir No tratar No tratar Quedar Y pelear Y resistir Eso no funciona Nunca Él simplemente Huyó Y por este Éxito espiritual Por hacer Por hacer lo Correcto Y salir En la Integridad Él Salió Castigado Miró En lugar De la bendición Miró Como el castigo De Dios Potifar Por la mentira De la mujer Le metió A él En la cárcel De llegar A ser El hijo Favorito El esclavo Preferido Ya Prisionero De una situación Fea Ser esclavo Pero ahora Peor la situación Y el cumplimiento De estos dos sueños Ya ahora Es más lejos No es más cerca Para José Pero para Dios Todo Estaba Bajo Su providencia Su mano Fuerte Ya llegamos Al segundo Prueba Entrenimiento De mayordomía José llegó A ser El mejor Pisonero Hasta que Encargado El jefe Entregó Todo a José Y dice El texto Que Dios Prosperó Todo El trabajo De José En la cárcel Dios Aún en medio De tanta tristeza Estar peor Solo En una cárcel Dios 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 Le preparó A él En el segundo Mayordomía Dios Estaba Entrenándolo A él Cómo llegar A ser Un líder Y cómo Ser un Buen Mayordomo Usted Recuerden Por ocho Años Él pasó En la cárcel Hasta que El cooperó Y que Que el otro Hombre Que llegó Del cocinero Del faraón Los dos Entraron En la prisión Y él Que Trajó Los sueños De ellos Dos El cocinero Se cumplió Y él murió El faraón Le mató El cooperó El faraón Se levantó Y él regresó Y José Dijo Dígale A faraón Sobre mí Y en la providencia De Dios El cooperó Se le olvidó Sobre José Por dos Años Enteros Ahora En uno En esta posición Eso se llama Una esperanza Falsa Porque José Después que Salió la verdad Que Dios Levantó El cooperó Con faraón José Va a pensar O pensó Amediatamente Que también Él va a sacarme De la cárcel Un cooperó Tenía autoridad Era una Oposición Política Pero José Pasó Por otra Esperanza Falsa Entonces Realmente Humanamente Podemos pensar Que Que tonto El cooperó Que mal agradecido Él se le olvidó De mí Pero era Dios Trabajando Bajo propósito El cooperó No le recordó De José Por dos años Hasta faraón Tuvo el sueño Todo eso Era bajo La soberanía De Dios Amén Entonces En total José pasó Diez años En la cárcel Y todo el tiempo La presión real Era La estructura El edificio O era La presión De su corazón El rechazo El abandono De sus propios Hermanos Su propia familia Y la tristeza De no poder Ver Su papá Por la culpa De la maldad Y odio De su propia familia Y Dios Preparando Preparando Purificando Purificando Preparando Más y más El corazón De José Enseñándolo Cómo Tener carácter Cómo Tener un corazón Puro Y cómo Resistir Las tentaciones Y esperar En el tiempo De Dios No en su tiempo Y José Salió bien De las pruebas En el momento Preciso Cuando José Estaba listo Según La mente De Dios Faraón Tuvo los sueños Y Dios Y Dios Le sacó De la cárcel Y Faraón Le levantó A José A ser el hombre Más poderoso En toda la tierra La tercera Mayordomía De José Y Dios Prosperó Todo el camino Todo el trabajo De José Todo era Quién era la fuente Era Dios mismo José sufriendo Cosas súper injustas Pero Dios Preparándolo A él Para llegar A ser El hombre Más grande En este mundo En este momento De todo el mundo A la par De Faraón No había Otra nación Más poderosa Que Egipto Y José Llegó Otra vez De un niño Mimado Arrogante A un hombre Quebrantado Preparado Entrenado Para hacer Cosas grandes Por el reino De Dios Y mientras Que Dios Estaba Entrenándolo Para hacer Buen Mayordomía De todo De toda la comida En un gran Momento De un gran Hambruno Masivo Mundial Dios Tenía Todo el tiempo El plan De sanar Su corazón Del abandono De su familia Cuando Dios Trabaja En una área Dios Trabaja En todas Las áreas Y muchas veces Somos ciegos No vivimos Por fe Estos sueños Que José Recibió Como joven De 17 años Eran sueños De verdad Amén No eran mentiras Pero aquí Es algo Bien interesante Dios nos da Muchas pruebas De muchos Diferentes Tipos Amén Pero siempre La prueba Más grande Que Dios Nos da Es la prueba De esperar Es lo que Menos Queremos hacer Como seres Humanos Es lo más Difícil Para nosotros Y llegamos A Habacuc 2 2 a 4 Escuchen Por favor Lo que dice La palabra De Dios Entonces el Señor Me dijo Escribe mi respuesta Con claridad En tablas Para que un Corredor Puede llevar A otros El mensaje Sin error Esta visión Es para un Tiempo futuro Describe el fin Y este Se cumplirá Aunque parezca Que se demora En llegar Espera Con paciencia Porque sin lugar A dudas Sucederá No se tardará Mira a los Orgullosos Confían en sí mismos Y sus vidas Están torcidas Pero el justo Vivirá Por su Fidelidad A Dios O el justo Vivirá Por fe Dice otra traducción Este texto Es impresionante Porque dice Aunque la visión Se tarda No pierda La paciencia Porque dice Que la visión De Nueva Es como una Ironía Dice el opuesto Dios Que no tarda Que tarda Pero no tarda Porque la ironía En este texto Porque según Nuestra perspectiva Humana Dios está tomando Demasiado tiempo Pero según El plan de Dios El tiempo Es perfecto No hay No hay una No hay nada Tarde con respecto Al plan Dice Porque sin lugar A dudas Sucederá No se tardará El tiempo De Dios Es perfecto Amén El tiempo En la casa De Potifar Era el tiempo Perfecto El tiempo En la cárcel Tiempo Perfecto Ahora el tiempo En la casa De Faraón Siendo el líder Más poderoso De la tierra Era el tiempo Perfecto Ya José Acercando 40 años Tenía 39 años Con toda la bendición De Dios Pasando los Siete años De prosperidad Con la Agricultura Con toda la comida Dios Usó el tiempo De Ambruno De Ambruno De depresión En el mundo Para traer La libertad Y el regalo Más grande En la vida De José La restauración Y reconciliación Con sus hermanos Durante el tiempo De Ambruno Es la primera Vista Cuando la primera Vista Pasó Visita Perdón Con los hermanos Y José Reconoció Sus hermanos Pero sus hermanos No lo reconoció A él Y él Les trató A ellos Duro Pero por Venganza Él fácilmente Pudo haber He dicho Los soldados Para matarles Y ellos Les hubieran Matado En un segundo Amén Pero José Comenzó A dar pruebas A sus hermanos Cuestionándoles Si ustedes Son espías Ustedes vinieron Aquí sí Para ser espías Y ver Todo nuestro Territorio Para atacarnos Más adelante En el futuro Y los hermanos Con mucho miedo No, no, no Porque ellos Sabían que eso Representaba La muerte Y él Cuando ellos Hablaron Sobre su papá Y sobre su hermano José Les habló Les preguntó Si es cierto Que ustedes Tienen un hermano Menor Que es cierto Que ustedes Tienen su papá Ya Entonces él Tiene que venir Acá Su hermano Menor En este caso El nombre Benjamín Benjamín Tiene que venir Acá Y los hermanos Con mucho miedo Porque sabía Que su papá No iba a soltar Su hijo menor Especialmente Después de haber Perdido José Y uno Que dijo No, no Yo voy a quedarme Aquí No podemos Hacer eso Y Rubén Quedó Y el punto Es lo siguiente José Después 22 años La primera vez Ver sus hermanos Después Este día Cuando ellos Lo vendieron A él Como esclavo Y él Pudo Mantenerse Pero cuando Ellos Comenzaron A hablar Sobre su papá Y su hermano Menor Que él No le Conocía Benjamín Él Tenía Que salir A su habitación Para llorar Lloró Limpió su cara Y regresó Para estar Con sus hermanos De nuevo Dios Comenzó A ser suave El corazón De José Con respecto A ellos Ahora La primera Visita Era restauración Porque físicamente Ya estaban Juntos Ellos Pero no había Reconciliación Todavía En este momento De la primera Visita De los hermanos El primer sueño Fue cumplido El segundo sueño No fue cumplido Cumplido Todavía Que era con respecto A su papá También poniéndose De rodilla Y José Aprendió Tanto De esperar En el tiempo De Dios Con paciencia Y con fe Confianza En Cristo De verdad Que él no Le pidió A sus hermanos Para llamar Su papá Él tenía Carácter Para esperar Para el tiempo De Dios Restaurar Dar arrepentimiento A sus hermanos Primero Para cumplir El primer sueño En su total Para luego Ver el cumplimiento Del segundo sueño Que era Que toda la familia Reconciliado Es impresionante 22 años Casi 23 años Casi 23 años De no ver Su papá Y él Resistió Su propio corazón De no perder Sus hermanos En lugar de Llamar Mi papá Él quería Que Ver Su hermano Menor Por la primera Por la primera Él esperó Por el tiempo De Dios Para probar Sus hermanos Una vez José lloró La segunda Vez Que él lloró Hasta todo Egipto Escuchó Las lágrimas El lloró De José Él En luto Llorando Era Cuando El peor Hermano Quien dijo Vamos a vender Nuestro hermano Para recibir Una ganancia Y que José Estaba pidiendo Por la vida De Benjamín Para regresar Judá Aprendió Su lección Y llegó A ser un hombre Arrepentido Porque dijo No Yo voy A quedarme Aquí Como su Esclavo Si puede Tomar Mi vida En lugar De la vida De mi Hermano Menor Judá Estaba Ofreciéndose A él Mismo Como Esclavo Lo mismo Que él Hizo A José No solamente Eso Estaba Diciendo Yo entrego Mi vida Como sacrificio Para proteger La vida De mi Hermano Menor En este Momento Es cuando José Vio El arrepentimiento Real De sus Hermanos Le quebró A él Y es cuando Salió Corriendo Porque no Pudo Resistir Las lágrimas Y él Gritando Por el dolor De finalmente Tener Reconciliación Como Él Probando Sus hermanos Era muy Astuto Sabio En cómo Probar Sus hermanos Pero pasó José 22 años Con mucha Soledad Y tristeza Él era Solo 22 años Con mucha Persecución Y sufrimiento Especialmente En la cárcel ¿Estamos de acuerdo? Pero cuál Era el sufrimiento Peor La tortura Real Era de sus Hermanos 11 hermanos Mirando Su papá Sufrir Todos los días Por su culpa Ellos sabiendo Nosotros Hemos causado El dolor Más grande En la vida De nuestro papá Nosotros Le mentimos A él Nosotros Vendimos Nuestro hermano Su hijo Favorito De ver Esa tortura Por 22 años Dios Los Dios Lo usó Para quebrantar A esos hombres Amén Y José Otra vez Era sabio Para enviar Esas pruebas Enviando los sacos Lleno Con grano Pero también Con el dinero De regreso Y ellos Pensaron Ah el dinero Está de nuevo En nuestros sacos José Ese hombre Va a matarnos Y él estaba Poniendo en ellos El temor de Dios Haciéndoles Recordar Lo que ellos Hicieron a él Cuando él Tenía 17 años En el fin Después 23 años José Pudo Ver su papá De nuevo Y es la tercera Vez Que ya miramos El tercer Momento De él Llorando En nuestra Cultura En nuestra Sociedad Nosotros Somos buenos En pasar Tiempo De luto Y estar Pasando Tiempo De llorar Con uno Al otro Después Que alguien Amado Un familiar Muere O alguien Está sufriendo Un abuso Un abandono O salió Que fue Abusado Sexualmente Por muchos Por muchos Años Nosotros Como aún Iglesias Como cultura Como sociedad Somos buenos En llorar Con los que están Sufriendo Por todo el tiempo Que sea necesario O somos rápidos Para salir De la vigilia O salir Del sitio Del sepulcro Y después De cumplimos Con nuestros Deberes Culturales Regresamos La casa Pero esta persona Que acaba De perder Un familiar Muy cercano Ya pasa Semanas Meses Años Sufriendo Todo el mundo Está en la Vigilia Todo el mundo Está pasando Toda la noche Hasta las cuatro O cinco De la madrugada Con la persona Que perdió Su familiar Pero después Que ya Hay el Entierro Ya después Una semana ¿Cuántas personas Están llamando A esa persona? En menos de siete días ¿Cuántas personas Están llegando A su casa Para llorar Junto con él O con ella? Muy pocas Casi nadie Aquí La gente Quiere que el funeral Que todo Está cumplido En un día Después Que toda La ceremonia Termina Toda la gente Tiene mucha comida La familia Y los amigos Y después regresan A sus casas Eso es todo Dios No nos creó De esta manera Jesús Dio en el Sermón del monte Primero Bendecidos Alegres Son los que Son que Pobres de espíritu Los que saben Que son pecadores Y merecen el infierno Número dos Bendecidos Felices Son los que Que Lloran Porque van A recibir Consuelo El problema De nosotros La razón Que no Recibimos El consuelo Que si necesitamos Es porque No somos No somos Pobres de espíritu Y no queremos Llorar Queremos Mantener Nuestro orgullo Queremos Continuar Dando una Fecha A la gente Que es una Fecha Falsa Porque casi Todo el mundo Tiene abandono Que ha Sufrido Y que no Quiere confesar Que el dolor Es más Profundo Que la persona Realmente Se da Cuenta Pero José Era un Líder Con autoridad Máxima Un hombre Masculino Pero es Un hombre Que lloró Como un Bebé Eso Muestra Un corazón Sano Amén Cuando alguien Quiere guardar Todo Que no quiere Ser transparente No quiere Tener una Fe auténtica Va a decir Todo el mundo No, no Estoy bien Si mis padres Me divorciaron Mi papá Se fue Hace muchos Años Pero si Estamos bien No Mentiroso Eres tú Eres un Mentiroso Tú no puedes Decir todo eso Y decir que No pero estamos Bien Porque ya Tengo mi Familia Tengo mi Trabajo Tengo mi Salud No hay No hay Problema Ya estamos Bien Mientras Él está Tomando Diez Cervezas Cada día Hasta Treinta Y no puede Parar Pero todo Está bien No Mentiroso Tu corazón Está Cien por ciento Lastimado La belleza Del evangelio De lo que Cristo hizo En la cruz De calvario Es tomar Este corazón Abandonado Quebrantado Quebrantado En tal vez Cien Doscientos Piezas Y cuando Este corazón Se somete Bajo el amor Y el poder Y la salvación De Cristo Cristo Como Gran Sirojano Se conecta Y se pone Junto Sanado Todos Estes Doscientos Trecientos Piezas Del corazón Dios Quita El corazón De piedra Y Dios Devuelve Un corazón De carne Eso es El poder Del evangelio Eso es Lo que José Experimentó Y la historia De José Es muy Parecida Con muchos Símbolos A la vida Y ministerio De Jesús Pero no Tenemos tiempo Para tocar Eso Ahora Aun el hecho Que José Mandó Sus hermanos Quedar ahí Por tres Días Es un ejemplo De eso En la Primer Visita Y ahora Dios Da la Reconciliación Real Con los Hermanos Con el Arrepentimiento De Judá Y ahora La visita De su Papá Ya el Segundo Sueño Está cumplido Veintitrés Años José Esperó Desde que Tenía Diecisiete Años Para ver Estos Sueños Realizados Dios Le enseñó A José Tener Paciencia Y Este Paciencia Carácter Le llevó A él Ser Uno De los Mejores Mayordomos Y líderes En toda La historia Del mundo Dios Usó José Para Reorientar Toda Su Familia Para Regresar Y ir En el Camino De Dios Construir El Reino De Dios Y Proveer La dirección Para cumplir El pacto De Dios Con Israel Dios Hizo Todo Con Un Solo Hombre Igual En el Fin Del Sermón De Monte Después Este Lista Que Jesús Explica Bendecidos Lo Que lloran Bendecidos Lo Que son Pobres En Espíritu Bendecidos Los Mansos Bendecidos Los Pureza De Corazón Bendecidos Los Que buscan Por La Justicia Después Después La Lista Larga Dice Y Van A Ser Perseguidos La Gente Va A Decir Cosas Malas De Ti La Gente Va A Decir Mentiras A Ti La Gente Va A Perseguir Te Y Jesús Termina Esta Sección Del Sermón Del Monte Con Un Que No Una Declaración Pero Un Mandamiento Regocijate Porque Tu Premio Es Grande Eso Es Para Sanar Tu Corazón Que Si Mi Corazón Quebrantado Pero Yo Tengo Que Yo Puedo Ver Hacia Adelante Y Entender Que Un Día Por Toda La Persecución Y Sufrimiento Y La Injusticia Un Día Yo Voy Recibir El Premio Igual A Jesús Mirando Su Mirada Fija En La Cruz Y Toda La Vergüenza Y Sufrimiento Que Eso Significaba Pero Con Gozo Porque Él Sabía Él Dios Le Resucitó A José Amén Y Siempre Cuando Dios Da Una Versión A Ti Dios Va A Crucificarlo Antes De Resucitarlo Porque En El Fin De La Vida De José Él No Pudo Tomar Gloria Por Nada De Lo Que Pasó Toda La Gloria Recibió Cristo Amén Toda La Gloria Le Recibió A Dios Pero Usted Puede Imaginar Qué Es Lo Que Hubiera Sucedido Si Él Como Muchacho De 17 Años Sin Ser Quebrantado Hubiera Llegado A ser Un líder Que Lastimado Todo El Mundo Puro Egoísmo Puro Abuso Puro Orgullo Y Prepotencia Y Dios Su Amor Hacia José Y Su Amor Hacia El Mundo Le Protegió A José De Propios Pecados Y Su Propio Orgullo Y Por Eso Permitió Tanto Sufrimiento En La Vida De Él Y José Hizo Lo Mismo Con Sus Hermanos Envió Pruebas A Sus Hermanos Para Proteger Sus Hermanos En Contra De Su Propia Maldad Él Puso El Temor De Dios En Sus Hermanos Para Protegerles A Ellos De Lo Que Hubiera Hecho Todo Dios Estaba Todo Lo Que Dios Hizo Fue Bajo Su Control José Absorbió Toda La Maldad De Sus Hermanos Si o No Y La Razón Que Muchos De Ustedes No Tienen Corazones Sanos Es Porque Ustedes Rechazan La Provedencia De Dios Por Estos Sufrimientos En Lugar De Absorber El Sufrimiento Que Dios Ha Permitido Tu Enojo Está Con Dios José Absorbió Toda La Injusticia Pasar Diez Años En La Cárcel Igual Como Yo Mencioné En El Primer Servicio Tania Absorbió Toda La Maldad Y La Violencia Y Malas Palabras De Su Hermano Para Que Después Veinte Años Él Llegó A Los Pies De Cristo Si Ustedes No Absorben La Maldad De Otros De Sus Propios Familiares O Ex Esposo O Ex Esposa O Tío O Tío Abuelo O Alguien Que Puso El Cuchillo En Tu Corazón Jamás Va A Tener Un Corazón Completo Jamás Va A Tener Un Corazón Sano Tú Siempre Vas A Tener Un Corazón Enfermo No Estás Metiendo Más Cuchillos En Tu Corazón No Menos Y Los Que Viven Como José Vidas De Justicia Absorbiendo La Maldad Confiando En La Soberanía Y Control De Dios Reciben Persecuciones De Los Demás Y Esas Personas Que Están Dando Las Persecuciones Son Las Personas Que No Tienen Corazones Sanos Tu Corazón Sano Por La Gracia De Dios Expone Sus Corazones Enfermos Y Ellos Van A Persiguirte Ellos Van A Decir Un Montón De Cosas Feas Sobre Tu Persona Sobre Tu Carácter Tú Tienes Que Tomar Una Decisión Tú Vas A Absorber Toda Esta Injusticia Y Las Malas Palabras La Columnia El Chisme De Esas Personas O Vas A No No Yo No Soy Pobre De Espíritu Yo No Soy Manso Yo Soy Mejor Yo Merezco Mejor Trato Ya Has Tomado La Decisión De Rechazar La Mano De Dios Y Tú No Tienes Un Corazón Quebrantado Tú No Tienes Un Espíritu Pobre Tienes Un Espíritu Arrogante Y Los Que No Absorben La Maldad Y La Injusticia Aún Especialmente De Familiares Que Duele Lo Más Íntimo Que Sea Posible Son Los Más Amar 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 Más Miserables Porque Piensan Que Son Demasi Buenos Para Perdonar Y No Perdonen Yo No Merezco Este Trato José No Tuve Esta Actitud José No Tuve La Actitud De Autocompasión Perdón Porque Si Él Tenía Autocompasión Él Hubiera Acostado Con La Esposa De Potifar Inmediatamente Porque Hubiera Pensado Mira Mi Familia Mis Hermanos Querían Matarme Me Vendieron A Esclavo Ya Yo Merezco Tener Sexo Con Esta Mujer Yo Lo Merezco Por Toda La Injusticia Yo Merezco Algo Para Complacerme A Mí Pero No Él Huyó Diciendo Yo No Puedo Pecar En Contra De Mi Dios Él Siempre Tenía La Perspectiva Vertical Amén Y Por Eso No Quiso Pecar En Contra De Dios Y Salió Bien De La Prueba Que Dios Envió Entonces Aquí Llegamos Llegamos Al Punto De Ver La Aplicación Y Solo Quiero Pedirles Escuchar Este Lista Que Yo Voy A Leer En Este Momento Primero Reconoce El Abandono De Cualquier Tipo Abandono Físico Emocional Mental O Espiritual Ustedes Saben Hay Padres En La Casa Que Ni Si Quiere Pone Atención A Uno Hijo O Sus Hijos En General Ni Siquiera Una Vez Ignora Los Hijos Y Ustedes No Pueden Pensar En Ningún Momento De Que En Latino América Algo Muy Extraño Pasa Todos Los Niños Son Bellos Y Lindos Del Nacimiento Hasta Cinco Años No Los Niños Son Preciosos Yo Amo Los Niños Yo Siempre Quiero Besar Los Niños Ya Que El Niño Cumple Seis Años Un Niño Mal Educado Si Niños Son Mal Educados Y La Mamá Está Diciendo Eso Sobre Sus Propios Híros Y Yo Estoy Escuchando Todos Estos Comentarios Los Niños Son Mal Educados Tú Eres La Maestra Y La Mamá Si Son Mal Educados Es Tu Culpa Pero Echando La Culpa A Los Niños Mal Educados Yo Nunca Pero De Seis Años Hasta Hasta Que Se Casan Y Tienen Nietos Los Nietos De Los Mamá Mamá Papá El Padre En Latinoamérica Muchas Vez Ignora El Hijo Ignora La Hija Y En Tiempo De La Boda Los Padres No Hacen Nada La Pareja Joven Tiene Que Pagar Por Todo Y Sufren Para Tratar De Cumbrir Los Gastos Si Papá Es Pero Cuando Eran Menor De Cinco Años Mi Amor Porque Eso Le agrada El Orgullo Del Papa O La Mamá Porque Están Tan Lindos Y Tan Inocentes Pero Ya Cuando Comienzan A Mostrar Su Rebellión Ya Ni Conozco Quienes Son Esos Niños Justificando Todos Los Pecados Como Yo No Soy Su Papá No Soy Su Mamá No Sé Tal vez Son De Los Vecinos Pero Los Latinos Padres Son Buenos Para Excusar Su Propia Negligencia Y Egoísmo Son Expertos En Hacerlo Pero Todos Los Niños Sufren Por Eso Porque Sabe Cuando Mi Papá Me Disciplina Porque Me Ama Cuando Mi Mamá Me Disciplina No Me Deja No Me Permite Tener 20 Galletas Dos Es Suficiente El Niño Lo Toma Eso Como Que Amor Pero Cuántos Padres Entregan Los iPhones Entregan Las Galletas Carmelos Porque No Quieren Estar Molestos Con Ellos El El Niño Lo Toma Como Abandono Y Eso Duele El Niño Porque Mi Papá Mi Mamá Realmente No Quieren Pasar Tiempo Conmigo Físicamente Están Nunca Han Salido Físicamente Pero Mentalmente Emocionalmente Psicológicamente Ya El Abandono Es Lo Que El Niño Se Siente Mi Papá Nos Abandonó Cuando Yo Tenía Casi Nueve Años Regresó De Estar Viviendo En Otro Estado En El Mismo Año Se Casó Con Otra Mujer En El Comienzo De Junio Y Murió El Fin De Junio Entonces En Mi Corazón Yo Lo Tomé Como Tres Abandonos Primero Cuando Salió La Primera Vez Y Hubo El Divorcio Con Mi Mamá Segundo Se Casó Con Esta Otra Mujer Quien Yo Ni La Conocía Y Tercera Cuando Él Murió Y Nunca Iba A Regresar Pero Dios Por Su Graza Me Dio Un Corazón Sano Aunque Tomó Mucho Tiempo Muchos Años Yo Pude Aceptar El Bien De Mi Papá Y Lo Malo Estar Con Gratitud Por Lo Bueno Y Perdonarlo Por Lo Malo Y Reconocer La Sobre De Dios En Darme Este Papá Y Dios Me Dio Un Corazón Sano Y Completo Porque Dios Me Dio La Gracia Para Absorber La Maldad Que Él Había Hecho A Mi Y Mi Familia Y Eso Es Por Causa Que Interesante Cuando Yo Tenía 17 Años Dios Me Quebrantó A Mi Dios Me Enseñó A Mi La Profundidad De Mi Pecado Yo Pasé Siete Meses En Depresión Clínica Porque Con Razón Porque Dios Estaba Mostrándome A Mi La Profundidad De Mi Maldad Entonces Si Yo No Reconozco Si Yo No Soy Honesto Con Este Abandono Jamás Voy A Tener Un Corazón Sano Jamás Un Esposo Esposa Niños Un Trabajo Muchos Carros Casas Grandes Jamás Va a Satisfacer Y Sanar Y Darte Gozo Real Si Tu Corazón Está Enfermo De Que Sirve El Dinero De Que Sirve Todo Este Trabajo En Big Sky Or Boseman Or Belgrade Si Tu Corazón Está Enfermo Todo 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 Va Poner Una Cura Sobre Una Enfermedad Crónica Que Está Matándote Provocando Una Vida Miserable Pero La Gente Sigue El Dinero Sigue El Sexo Sigue El Drogas Y el licor cuando todo el tiempo Lo que necesita es un corazón nuevo Y eso es donde pasa por medio de Cristo Y su sangre, recibiendo Cristo En su corazón y diciendo Cristo yo te necesito Yo necesito tu salvación Yo necesito arrepentirme de mis pecados Yo necesito un salvador ya Porque nadie entiende El abandono como Cristo Jesús Él dijo en la cruz Colgado Porque mi Dios me ha Abandonado En el mismo momento Llevando todos los pecados Del mundo, tú y yo Sobre sus hombros Nadie, nadie Tiene El dolor Nadie ha Pasado por el abandono A nivel de Cristo Jesús Dos opciones Recibir eso en gratitud O salir por el camino De alta compasión Pobrecito yo Yo merecí Mejor trato de mi familia No lo recibí Entonces yo voy a estar Viviendo una rebelión En contra de Dios Dos opciones hay No hay otro Absorbiendo la maldad De los demás Especialmente familia Muy cercana Es una decisión Que uno tiene que tomar Amén El hecho de no tomar La decisión Es tomar la decisión Que sí Rechazarlo Y continuar Con un corazón Corrupto Enfermo Lastimando A todos los demás Porque eso Porque eso es lo que Va a pasar Es increíble El dominio propio Que José tenía Cuando los hermanos Entraron En el palacio Amén Increíble El dominio propio Que él nos envió Los soldados Inmediatamente Para matar Cada uno de ellos Después tantos años De sufrimiento Por la culpa De ellos Pero muchos latinos Especialmente en México Con los narcos Lo habían hecho En un segundo Su propio hermano Sin problema Pero José Era creyente De verdad Absorbió La maldad De sus hermanos Envió Las pruebas Con mucha Sabadería Tenemos que tener Desenimiento Con la familia Amén Si un familiar Es un mucho pecado No es abrir La puerta De la casa Bienvenido Es tener Desenimiento Poner las paredes Como José Envió pruebas Para probar Sus hermanos Si eran hombres Deshonestos O no Pero dijeron La verdad Sobre Benjamín Mostrando Que llegaron A ser hombres Honestos El hecho Que Jesús dijo En Juan En el comienzo De su ministerio Jesús no confiaba En el hombre Porque Que Conoció El corazón Del hombre Yo no confío En los hombres Pero mi identidad Está en Cristo No lo que Mi familia Dice sobre mí Y por esta razón Yo puedo amar A todo el mundo Sabiendo Que en cualquier momento Él o ella Puede traccionarme Y poner el cuchillo En mi espalda De nuevo Pero no tengo Que vivir En este miedo Y siempre Con paredes Para protegerme Con amargura Y con enojo Para guardar Mi corazón Yo puedo Vivir Con toda la libertad Amando Todo el mundo Porque estoy Seguro en Cristo Y si fulano O fulana Me traicionaron No me importa Porque no cambia Mi relación Con Cristo Yo soy libre En Cristo Para perdonar A la persona ¿Cuántas veces El apóstol Pablo Recibió traición? Entonces El amor real Es sabiendo Que la gente No es de confianza Pero eso No va a decir Que yo siempre Va a vivir De una manera Para protegerme Y guardar Mi vida En contra De tu persona Esas personas Son miserables No son Personas felices Qué bonito Cuando Dios Te lleva A un punto De amar Todo el mundo Con un corazón Sano y completo Sabiendo Que fácilmente Esta persona Nueva Puede Traccionarme En un año Puede Traccionarme En cinco años Pero aunque Sea súper Posible Yo voy Amarle A él O ella Con el amor De Cristo Sabiendo Si pasa Espero que no Pero si sucede Yo descanso En la soberanía De Dios Dios quiere Que yo absorbo La maldad De esta persona Yo lo acepto Ese es un corazón Sano y completo Si alguien No Yo no merezco Algo así Yo voy a vivir En un hueco En el desierto Porque nadie Puede lastimarme De nuevo ¿Cómo es Ese tipo De vida? Una vida Súper miserable Esa confesión De abandono Tiene que pasar Espere El tiempo De Dios Para la liberación Y la vindicación Cinco Sepa Que su verdadera Identidad Está en Cristo No en su familia Amén Ora por el arrepentimiento De los que te han Abandonado Siete Absorbe Por completo La maldad Y el abuso Que a los demás Han hecho En contra de ti Ocho Perdona Con un corazón Quebrantado Sé pobre De espíritu Y manso Eso es perdón Real Amén Que yo reconozco Primero Mi maldad Nueve Administra bien El reino de Dios Porque es solo Dios Quien da el éxito El favor real Y diez Permite que Dios Te usa Para reorientar Toda tu familia Y amigos Para buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Como Dios Usó José Eso es El regalo De Dios Eso es el resultado El fruto De creer En Cristo Y tener Cristo Morando en su corazón Cristo quiere sanar Y entregarte Un corazón Sano Y completo A cada uno De ustedes Por la sangre De Cristo Jesús Amén Es tu decisión Si vas a recibirlo O no Pero su poder Es infinito No hay un problema De que uno Tiene un corazón Tan enfermo Tan querrantado Que la sangre De Cristo No llega Hasta este nivel Por supuesto Que si Llega mucho Más allá Que cualquier persona La persona Más enfermo Que existe El poder De Cristo Es más grande Ahora Tú crees Personalmente De que Cristo Jesús Es la única Manera Para ir al cielo Tú puedes decir Pastor Jared Yo recuerdo El momento Del día Cuando yo Recibí Cristo En mi corazón Yo recuerdo Yo recuerdo El momento La primera vez Que yo entendí El mensaje Que Dios No acepta Mis buenas obras Únicamente Acepta La obra De Cristo Jesús En la cruz De Galvario Yo recuerdo El primer momento Que yo entendí Este mensaje Y me arrepentí Me puse De rodilla Y yo recibí Cristo En mi corazón Y Él llegó A ser mi salvador Y mi Señor Si tú no recuerdas Este momento Significa Que vas para el infierno En este momento Significa Si tú mueres Hoy mismo Tú no vas a ir Al cielo Tú vas a ir Al infierno Y dice La palabra de Dios Que hoy Es el día De la salvación Hoy es el momento De decir Pastor Jared Yo sé Que yo merezco El infierno Y yo sé Que Cristo Tiene que morir Por mí Yo le recibo A Él Mi corazón En este momento Yo acepto A Él Que Él Es el Señor De mi vida Él es mi Rey Yo no soy El Rey De mi vida Él es mi Señor Él es mi Creador Él manda Yo no mando Él manda Yo recibo Cristo En mi corazón Perdonándome A mí De todos Mis pecados Sacando El corazón De piedra Dándome Un corazón De carne Mira Cuántos de ustedes Quieren tener Un corazón Sano Levanta la mano Amén Todo Nosotros Necesitamos Corazones Sanos Y completos Amén Todo lo que está Pasando en tu vida En este mismo momento Lo que ha pasado Por décadas Es porque Dios Está obrando Para sanar Tu corazón Y darte Un corazón Completo Tú has pasado Mucho tiempo Resistiéndolo Si o no Mucho tiempo Peleando Con Dios Es tiempo Para reposar En Cristo Y decir Ya basta Con mi rebelión Ya basta Desconfiando En la bondad De Dios Entonces Todo lo que está Pasando Porque yo sé Yo les conozco A lo mejor De ustedes Las cosas Profundas De dolores Profundos De sus corazones De sus vidas Todos los dolores Que han Pasado En su vida Todo Existen Para liberar Su corazón Del pecado De tu propia Persona Para darte paz Y libertad Real Entonces Tú puedes pensar En este momento De algo feo Algo muy doloroso Que pasó En tu pasado Y decirle a Dios Dios Yo absorbo Eso Yo lo acepto Yo perdono La persona Pero yo reconozco Que fue Tu soberanía Tú permitiendo Esta tragedia Abandono Rechazo Traición Para llevarme Hasta los pies De Cristo Y si no fuera Por este dolor Inmenso En mi vida Esta traición De la persona Más cercana A mi vida Tal vez hoy Yo no te Conocería Yo acepto Que soy pobre En espíritu Que soy manso Que no hay nada En mí Que merece Una vida buena Yo acepto El evangelio Yo acepto Tu señorío Sobre mi vida Yo absorbo Por tu gracia Toda la maldad Que la gente Ha hecho En contra de mí Porque yo sé Que tu propósito Es más grande Que yo puedo imaginar Yo me rindo Delante de ti Yo me rindo Todo Mis preocupaciones Ansiedad Dolores Pecados Adicciones Decisiones Malas Yo rindo Todo Yo entrego Todo En tus manos Eso es lo que Enseña La providencia De Dios Hermanos En este momento Cada uno De ustedes Puede decir Con certeza Pastor Jared Si yo me muero Ahora De un infarto De corazón Un accidente De tránsito Yo sé Pastor Jared Tengo la certeza Que voy a estar En las manos De Cristo Instantáneamente Si tú no tienes Esa certeza Es mejor Tomar esa decisión Hoy Y no esperar Por otro día Que tal vez No va a existir Yo acabo De aprender Yo recibí Una revista Del seminario En Oregon Y que me dio Un shock De mi profesor De griego Murió De repente 49 años Ni había La explicación En la revista De cómo murió Tres hijos Dos nietos La vida Es corta La vida Es frágil Tienes Esta certeza Tienes Esta confianza Que el amor De Dios Es real Y que Dios Quiere salvarte De tus pecados Y Dios Quiere salvarte De este dolor De tanto Abandono Porque en Latinoamérica Es igual Como la cultura La sociedad negra La mayoría De los papás Abandonaron Sus hijos Y ustedes Necesitan Confesar Que ese dolor Es profundo Y no es normal Eso no ha sido La voluntad De Dios Pero Dios Lo ha usado Para quebrantar Tu corazón Y llevarte A los pies De Cristo En el fin Quien es lo mejor El papá Mamá Bueno O Cristo Jesús Entonces yo quiero pedirles Bajar el rostro Y cerrar los ojos Y honestamente Hablar con Dios Y decirle Dios Dios Hay abandono En mi vida En mi corazón Que yo no he Querido Confesar Hay dolores Profundos De mi niñez O mi pasado Mi juventud O mi vida Ya como luto Que el esposo Se fue La esposa Se fue Cometió Adulterio Había Abandono Abuso Sexual Palabras Feas Dolorosas En este momento Confieso Señor Que el abandono Este dolor Es profundo En mi vida Yo he sido Muy lento Para confesarlo Yo he cometido Muchos pecados He hecho Muchas cosas Malas Porque no quería Reconocer Que el dolor Era más horrible Que yo quería Imaginar Gracias Señor Jesús Por lo que Sufriste En la cruz Por mí Sufriendo El abandono Más grande En todo El mundo Y si Señor La realidad Es que Nadie Entiende Este dolor Como tú Entiendes Tú eres El sacerdote Perfecto Para mí Para mí Yo recono Yo reconozco Eso Yo en este momento Perdono A los que Me ha abandonado Yo tomo La decisión Absorber La maldad De esas personas Perdonar 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 Y orar Por ellos Y tomar La persecución Y los dolores Y las consecuencias De ellos Con gozo Sabiendo Que el premio Está adelante El gozo Está adelante Yo puedo Vivir En esta Felicidad Porque entiendo El evangelio Que yo Merezco El infierno Que mi pecado Es igual Como los pecados De ellos Y yo necesito La sangre De Cristo Igual Como mi papá Que me abandonó Igual Como mi tía Que me Tresionó Igual Como mis hermanos Que me Odiaban Mi pecado En contra De un Dios Santo Es igual Yo acepto Eso Y yo Perdono Mis hermanos Yo amo Les amo Aunque Ellos Me han Odiado A mí Señor El poder Únicamente Está en ti Para tomar Esa decisión No está En nosotros Pero yo oro Señor Si hay alguien Aquí Que no es Tu hijo O tu hija Que sea Un adulto O un joven Que esa persona Puede llegar A los pies De Cristo Este mismo Momento Decir Cristo Yo reconozco Que soy pecador Yo reconozco Que yo Merezco El infierno En este momento Te suplico Para entrar Y morar En mi corazón Y perdonarme De todos Mis pecados En este momento Señor Yo te suplico Para ser Mi salvador Y mi Señor Yo te suplico Señor Yo te pido En este momento Para darme La vida eterna Y perdonarme Y perdonarme De todos Mis pecados Gracias Señor Jesús Por perdonarme Y por morar En mi corazón Y por darme La vida eterna En el nombre De Cristo Jesús Amén Si esa oración Es de sinceridad Tú vas a estar Con Jesús En el momento De morir Por los que Si son hijos De Dios Yo quiero Pidirles Pidirle al Señor Señor Hay un abandono En mi corazón En mi vida Un dolor profundo Que ha causado Que mi corazón Ha estado enfermo Señor Dame el coraje Para confesarlo Reconocerlo Y pedirte Señor Ayúdame A absorber Esta maldad Perdonar Las personas Caminar Afuera De la autocompasión Amar A esas personas Con el amor De Dios Tener gratitud En mi corazón Confiando Señor Que tú vas a darme Un corazón sano Yo no quiero Un corazón Enfermo Yo no quiero Mi enojo No quiero Mi amargura No quiero Mis deseos Feos Malos No quiero Mis actitudes Malas Nada más Señor Estoy harto Ya basta Señor Yo estoy Cansado De la amargura De mi vida Yo estoy Cansado Del odio En mi corazón Yo quiero Un corazón Libre Líbrame A mí De toda La maldad De mi familia Y de la gente Límpiame A mí Para que yo Puedo Señor Servirte Y ser una luz Para las naciones Yo oro Todas estas peticiones En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén